Pero, ¿qué fue lo que pasó? No, es que a mí no me gusta hablar de eso. Cuénteme. Pero, ¿me está oyendo que no me gusta hablar de eso? Es que yo tampoco nadie me ha contado bien qué fue lo que pasó y también me gustaría saber. Bueno, imagínense que Hasbendi se puso a ahorrar porque quería ir a un viaje de esos de, no sé, como una convención de pequeños empresarios de la moda y... Ay, de su aros, que sí, brillantinas y mirellas de esas que le encantaban, ¿cierto? Eso. Y pues era en México. Ese era su primer viaje internacional. ¿Y el último? Papi, por favor. Y, bueno, ahorro la plata y entonces... Porque me gustas, me gustas un resto. Porque eres tú la razón de mi traga. Y hoy solo quiero a lo bien demostrarte que yo no soy tan inútil ni caspa. Y seguimos con la noticia de última hora en el país. La tragedia que se presentó en las montañas de la cordillera central. El vuelo de la aerolínea internacional con destino a México que se precipitó. Según un informe preliminar que nos dieron las autoridades, al parecer no hay sobrevivientes. La nave quedó totalmente incinerada, por lo que se cree que de la tripulación y los pasajeros solo quedaron cenizas. No se pierda esta noticia en desarrollo. Le seguirá informando Eduardo Luis Chacón. Eso tuvo que ser terrible. Sí. Sí lo fue. Aunque, bueno, lo más terrible vino después. ¿Cuándo? Cuando me entregaron las cenizas. Ya no quiero saber más. A ver, ¿para dónde va? No, señor, usted mío. Cuénteme la historia, pues. Entonces se la aguanta, ya, ve. Además, si usted la viera, se moría por montarse en ese avión. ¿Se murió? Por favor. Bueno, entonces ella... Eh, don Germán, estas son las cenizas de su esposa. Agárralas, señor. No, 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 agárralas usted. No, bueno, agárralas. No, 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 yo no puedo, agárralas usted. No me la apoyó, ¿cierto? ¿Por qué van a oler a pollo? Ay, tigre, no sabe, tigre. Revise si huele a pollo. No, no, no huele a pollo. No, no. Ay, Aspleti. Ojalá me lo han entregado a cenizas de un pollo. Mi hermano, yo estoy seguro que donde ella esté en el plano de la dimensión astral donde esté, ya lo está observando y lo está acompañando. Y tú vas a estar bien, se lo juro. Ojalá así sea, Frito. Ojalá, porque... Vivir sin Aspleti es muy difícil. Yo sé. Qué difícil es...